Decepcionado de este Prime Day, hoy tenemos que platicar al respecto Vamos a hacer lo más objetivo posible porque si entiendo ese sentimiento que hasta a mi me pasa De que oye, el año pasado estuvo mejor que este y el siguiente año vamos a decir lo mismo El año pasado el Prime Day del 2024 está mejor que este del 2025 O sea, es normal que uno piense de esta manera, pero realmente, o sea, para que yo esté haciendo un video Creo que sí dejó mucho que desear este Prime Day Porque, a ver, por ejemplo, yo en mi carrito sí vi algunos productos que bajaron de precio Pero por ejemplo, bajó de precio una camisa de un diseño específico y de una talla en específica Que obviamente yo no lo puedo compartir porque es probable que no coincida con muchos de ustedes Lo que ustedes querían eran ofertas generales, o sea, como por ejemplo una consola de Xbox O una computadora, o unos audífonos, algo así, ¿no? Algo que de repente son productos que para los compradores compulsivos Son productos que no necesitamos pero que sí queremos Entonces, de ese tipo de productos no vimos tantas ofertas en este Prime Day O por lo menos yo que estuve revisando ciertos productos en general Oye, compras, pero es que yo tenía en mi carrito unos audífonos que sí bajaron de precio Yo también me di cuenta que muchos de mis productos bajaron de precio Pero básicamente replicaron las ofertas que vimos durante el evento del Hot Sale Que fue un evento que se llevó a cabo en mayo de este año Donde muchas tiendas ofrecieron descuentos Entonces, como había más competencia, supongo que Amazon decidió lanzar ofertas súper buenas Porque sí estuvieron muy buenas Pero en este Prime Day, básicamente replicaron muchas de sus ofertas Me topé incluso con ejemplos donde el precio que tenía la oferta del Hot Sale Se replicó y solamente bajó un pesito o dos pesitos Y no, no es exageración Muchos de los productos sí bajaron solamente un pesito o dos pesitos Y a ver, se supone que en el Prime Day Los usuarios que pagan una membresía Tendrán ofertas exclusivas Por justamente pagar esos 99 pesos al mes Porque si el siguiente año se repite lo mismo Mejor no pagues membresía Espérate al Hot Sale Y verás las mismas ofertas que el Prime Day Les contaba incluso que antes el Prime Day era interesante Porque veíamos este tipo de ofertas Esta imagen es del evento del 2021 Y en la parte inferior derecha vamos a ver un iconito del banco de NU Y más arribita podemos ver el banco de Bancopel Bancos que por lo regular no participan en otras promociones Y que sí las vemos acá Este año Bancopel sí ofreció descuento Pero NU, por ejemplo, ya no De hecho NU ya no ofrece descuentos desde hace mucho tiempo Solamente está uno disponible que te lo dejo por acá Si es que no lo has visto, es un cashback que están ofreciendo Pero bueno, en resumen Sí bajaron de precio Pero no lo que estábamos esperando De hecho vi muchos comentarios de ustedes Que decían que los productos inclusive subieron de precio No tanto Yo por ejemplo me tocó ver muchos de los productos que subieron de precio Pero básicamente por algunos pesitos Tampoco fue mucho, por lo menos en mi caso Y ya nada más para que te des una idea Por ejemplo, yo hice una comparación de hace días Obviamente ya ahorita se actualizaron las ofertas de Mercado Libre Pero obviamente también Mercado Libre sacó un evento Para competirle a Amazon Y poniendo el ejemplo de una Xbox Pues básicamente en Mercado Libre podías conseguir un mejor precio Sin necesidad de aplicar un cupón de descuento O una promoción bancaria Pero si tú eras miembro de MeliMás La membresía de Mercado Libre Que básicamente es la copia Bueno, no la copia Sino que es la competencia de Prime Que dicho sea de paso Prime es superior a esa membresía Pero bueno Si tú tenías la membresía de MeliMás Te ofrecían un cupón especial Por ser parte de esa membresía Una promoción que hubiera estado increíble Que tuviera Amazon Pero pues lamentablemente No fue así Ahora Le aplicabas ese cupón Y el precio En comparación a lo que te estaba ofreciendo Amazon En este dispositivo Con respecto a lo que te estaba ofreciendo Mercado Libre Pues era abismal Y a este precio que estás viendo Todavía se le podía aplicar Otro cupón bancario Por ejemplo Si tenías BBVA HSBC Banorte Etcétera, etcétera Podías añadirle otro cupón bancario Y todavía iba a bajar más de precio Y a ver Antes de que comiencen Oye compras Acá hay trampita Porque estás utilizando una versión Que te trae una tarjeta de regalo O algo así En el momento que yo hice la búsqueda Fue la consola Xbox Más barata que encontré Porque sí Había una versión similar Pero el precio era incluso más caro Entonces Esta comparación fue justa Saben que acá me gusta Echar chisme Y todo ese tema Pero si hacemos las comparaciones bien Y en esta ocasión Creo que está incluso En cuanto a promociones Para miembros Exclusivas Creo que estuvo mejor Mercado Libre Lo cual se me hace raro Porque siempre Históricamente Amazon maneja Los mejores precios En este tipo de productos Pero bueno Dime tú que piensas al respecto Todavía el día de hoy Y este fin de semana Vamos a ver promociones Dentro de Amazon Yo supongo Espero Que durante este fin de semana Lancen las mejores ofertas Porque si no Sería mejor que borráramos Este Prime Day De este año Porque creo que es uno De los que Peorcito nos ha tocado Por lo menos Desde los últimos cuatro años Ha sido de los peorcitos No sé si opinan Lo mismo que yo Comenten que piensan al respecto También comenten Todo lo que ustedes quieran Porque yo voy a andar pendiente Para leerlos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!